¿Había de alguna manera? ¡A Lola! Si, estando en la región de Lola... No, más bien, en el archipiélago de Lola... ...no hay otra mejor forma de saludar. Y ahora... bueno... ...va siendo hora de volver a casa. Si, tengo que presentar a Rowlet a todo el mundo. ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? A la luz... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero las cosas como son! ¡Pero qué . Un hur�... ¡Pero qué? ¡Va a lo mejor! ¿Te gustan los Pokémon? Creo que esa respuesta es obvia, así que... bueno... ¿Te mola mi Rowlet? Pues entonces... ¡Gracias! Tu Poplio... También mola... Pero mira que eres un Prisas... Vale, como quieras... ¡Suscríbete al canal! Te pongo... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Un saludo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Así que por fin tienes que encontrarme en la droga! Aquí tienes que poder ganar las dos peces, ¿no? Eso es una flecha. ¿Qué pasa, Shirti? ¡Quieta, tiene la isla! ¡Soy tal! En serio... ¡Aquí... ¡Dios! ¡Nos vemos mucho! Voy a hacer toda la cara. No voy a crear una nueva agenda. ¡Sé wondered how to attack! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo... ¿Qué? ¡Feliz todo! ¡Feliz todo! ¡Feliz todo! ¡No hay en cuenta! ¡Existe, ya doy! ¡No lo trompas! ¡No es lo que digas! ¡Toma ya! ¿Que? ¡Oh, si esta la otra! ¡Aquí estáis! ¡Heje, que gran victoria! La victoria... ¡Bien! No podemos encontrar una reunión de reg złota. SONO DE LA HEIMIE, LA HEIMIE Y LA HEIMIE Y CIRA... ¡Pues y si! No hay manera que te invas. SONO DEL MUNCIDO EL PISTA MISMO DE LA HEIMIE. Alguien que. ¿Lo que lo killing es? ¿Llega el médico? ¿La cuan? ¿Llega el médico? ¿Llega el médico en mi casa? ¿La cuan? ¿Puedes ir? ¿También es la cuan? ¿Woestras somos solos? ¿Eso se le gusta el restaurante de México? ¡Suscríbete a mi casa! ¿Qué pasa si te estaba despejando? ¿Qué pasa si tú subiste? ¿Qué pasa si me quedaste? ¿Puedes estar de acuerdo? ¿Solo, por supuesto? Si, ¿solo? Si, ¿estas de acuerdo? ¿Ya es? ¿Que se debe? Si, ¿estas de acuerdo? Si, ¿estas de acuerdo? Si, ¿estas de acuerdo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Quién es el robot? ¿Qué? 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 O imagino que el antuouo delui de tuyano? ¿Qué? Si, si, yo no te he vuelto a casa. Para Outtiles, yo siempre sé que nadie va a lav soberans. ». ¿ SHE HAVIL EL TOnco? ¿iken que con esa zona su vea? Sí, sí. ¿No? ¿Qué es lo que nos parece? No tengo nada más miedo, ¿ liz? ¡Pero Susana va a ocurrirte a sus puerturas! ¿Con tu hermanita? ¡Susana va a hacer algo! ¡Vale! ¿He puesto de nuevo en el juego? ¡Susana! ¡Habé! ¡Cantamos! ¡Un Caterpie! ¡Eso es el Caerpie! ¡Eso es el Caerpie! ¡A la carga! ¡Eso es el Caerpie! ¡Ehm! ¡Follage! ¡Eso es el Caerpie! ¡Eh! ¡Pensaba que sería mas picado! ¡Eso es el Caerpie! ¡Es como un oscuro! ¡Es que no se hace! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Señorizando! ¡Es solo un oscuro! ¿Vamos a ver? ¡Señorizando! ¡ Until始m ¡VICTORIA! ¡Viva el león! ¡No te vas a encontrar! ¡A ver! ¡Para lo que está pasando! ¡No te puedes poner ver si bien! ¡Ja, Rowlet, pero mira que te pones perdido! ¡No, yo creo que! ¡No, ¡esto no! ¿Como? ¿Que pasa? ¿Puedo volver a ver que la gente se encuentra? ¿Que? ¡A ver! ¡A ver! Raulet, te pones todo perdido, en serio. ¡Esto es el peinete, Tyranitar! ¡Que alivio que tengo el peinete! A ver, a ver, a ver... Creo que esto es una gominola. Por favor, justo la vez. ¡Muy bien! No se puede... Pero no se puede quedar bien. No hay desafío que la gente pudiera hacer. ¡Me invito! Eh, estáis bien. ¿Pero tienes alguna historia para encontrar un poco de obra? ¿Pero podes encontrar un poco de obra? ¿Es una poeta? Podemos encontrar un poco de obra. Ruta 1, ¿por algún lado hay que empezar? ¡Que sutil el cartel! ¡A ver, por aquí! ¡Taraaa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vale, gracias por el aviso chiquitín! ¡Pistas para entrenadores! Los Pokémon se vuelven más fuertes a medida que obtienen puntos de experiencia al combatir. Conviene saber que también obtienen puntos de experiencia cuando capturas Pokémon salvajes. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Otra poción! ¡Otra poción! ¡No. ¡Pical! ¡Ahora no! ¡Vale a este perro! ¡Supido! ¡Vale a este perro! ¡Pues hecho el objetivo! ¡Los amigos! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mmm, ¡placaje! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roulette, otro placaje! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡A la tercera va la vencida! ¡Apantada, por donde vayamos! ¡Parec como hacerla! ¡Para tranquilo! ¡Apantada, por donde se volvió! ¡Para haber desechado! ¡Parec! ¡Parece! ¿Puedes ir a tirar? ¡Pfff! ¡Puff! ¡No puedo soportar tanta, tanta, tanta... ¡Ah! ¡Monería! Cuando ya sea un cero... ¡Nada! ¡Tiremos... ¡Rápido, que os he estado conveniendo que a ver con el cuerpo es el cósmico! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué oportuno! ¡Justo cuando ibas a conseguir el objeto! ¡Un Caterpie! ¡Oh! ¡No está mal! ¡Vamos a ver! ¡Placaje! ¡Placaje otra vez! ¡Boca! ¡Señor muy bien! ¡Y ahora! ¡Ajá, atrapemos a se Caterpie! ¡Señor casi! ¿¡Aquí es el Caterpie! ¡Sí! ¡He atrapado a un Caterpie! ¡En fin! ¡Suscríbete y activa! ¡¿Estás bien? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿O para novatos? ¿O para novatos? ¿Que es otra forma de decirlo? Vale, a ver... Un antiparalizador. Mola. Bueno, pues nada. Vamos allá, al festival. Creo que ya voy un poco tarde, pero bueno, cosas que pasan. ¡Gracias! ¡No! Vale, pero ya tengo mucha gente para que me enteras de los colegios de T1, ¿verdad? ¡Hazle el peor de la música! ¡No, no, oh! Vale, pero no hay qué hacerle nada. ¡Hazle el peor de la música! Vale, no. ¿Hazle la música? ¡Es tiempo de manera diferente! ¡No! Para mí eso es más que suficiente. ¡Lunos ven! ¿Como es el camino que tiene ojo? ¡No lo metemos aquí! ¡Nos vemos en el próximo próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mas gracias! ¡Festibals, fiesta... ¡Los unidos vienen! ¡Entonces es lo que importa! ¿Vale? ¿Tiene rocas en el cuello? ¿Como tienes rocas? Uno, más por qué. ¿Malto? ¿Malto? Sí, por eso. Tengo que fijarme. Sí, pero lo tengo que ver con esto. ¡No tiene rocas en el cuello! ¿Está bien o no lo haré? ¡No! ¿Qué pasa si hay rocas en el cuello? ¡No tiene rocas en el cuello! ¡Hola! Ay, pero tengo tres de los tiros para encontrar el Cranjo... De momento, eh. Estas compras la minhaMINISTAS, ¿verdad? Por favor nuestro auto brudo, ¿sabes? Lo pico, la faceta y la ruta pero al final lo투amos condena. Hey, Wبيtio. Ahí esta la diagnosed mi comportamiento con una major clara, ¿verdad? Tengo que haber una generación tan bellaара, como el este proceso de disparar la probabilidad de así hacerte el este de las unidades, ¡Gracias! ¡Dios! ¡Hasta la próxima! ¡Espérate! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 Bueno, si es probable, me lo preocupara que este sitio se ha acabado... ...Aaah, amazingly, es probable que este sitio se permitiera a presentar las guardias del Peridot. ¡Hija la würd! ¿Pero es verdad que, Poplio, para que las damos en la boxes del Peridot? Sill ¿Que sea? ...Pasárselo bien, pero claro, eso... ...Es algo que se da por hecho. Solo quieres ir, pero no puedes meter los bebés. Solo tienes que meter en este lugar. ¡Ese es cierto! Si, tú le clientes ponen bien, te buscas que estoy en el juego. Para la vista, está solo un pozoito. ¡Pero fácil! Supongo que el unexpected puede ser que te dos facilita. Si te entiendo. ¡Solo hace poco tiempo! ¡¿De qué te metiste el problema?! ¡No lo hace en que te intenta meter! ¡Te has olvidado de que tu colecta de este lugar! ¡No, ¡es bueno! ¿Qué tal yourto está preparado? ¡Me escucha! ¡Gracias! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Si! Los AD 000 ¡Gracias a este tipo de Kilimanj banging! ¡Suscríbete al canal! Dash, ¿sabes una ruedera o un USB-P? ¿En serio resulta que es Sourilla es una ruedera? Consider responder con los dispositivos. Mmm es fantastico. Se sabe saber que el jugador fuera por el mismo cuerpo pueda dangere them up a su dest場. ¡Pum! ¡Adiós, Rayo! ¡Bien! ¿¡No olvides que la oficina le hagan un enfoque de locos y la debo para meterlo en un bicicleta verde? ¡Ya vas! ¡No olvides que a la vida se puede detener! ¡¡No olvides que otros no tienen que invertir en el caos de cadena! ¡No os lo olvides que no se olviden que hay un 19! ¡Bonita! ¡Estoy solo en una instancia de los pisos. ¡Adiós! ¡Pipi, Pec! ¡Pipi, Pec! ¡Pipi! ¡Pipi, Pec! ¡Pipi, Pec! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues un golpe crítico! ¡Ah, qué mala suerte! ¡¿Roulette, todo depende de ti, compi?! ¡Y si, no! ¡¿Vale? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ya lo estoy! ¡El maldito! ¡Hasta la vuelta! ¡Maldita sea! ¡Mmm! ¡No pasa nada, Rowlet! ¡Bien hecho, compi! Esto lo arreglo yo en un pispas. ¡El maldito! ¿Que? ¿Qué? ¿Que? 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 ¿Si? ¿Los descubrimos? ¡Esto es bien! ¡Claro! ¡Vamos a trabajar! ¡Aquí esta tu-la! ¡No voy! ¡Vamos! ¡Aquí esta tu-la! ¡No puedo ser! ¡Les has pensado! ¿Si? Si no te he probado, no te cuesta pharmacistada. ¡No te cebo algo abierto! ¿Esto es bueno... ¿O sea que te cuesta el consejo? ¡Meno, venido a ti! ¡A esta, eso se llama darlo todo! ¡Si, es mejor que te cuente! ¡Esto es un consejo de ayuda! Mi parte!! No, pero si no, si se debe a que ojalá la huma de la coja. ¿Has visto que tu maldita es una gran parte de la propiedad que te Superyera? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues soy un amigo! ¡Vamos a ver que jamás me hace ese pico! ¡Pues es el líder de la ciudad de Kukui! ¡Quien es que nos lo entiendas en un amigo que vamos a hacer! ¡Aprimer! ¡Pues no tengo miedo! ¡Es una palabra! ¡Pues es un amigo que me hace mucho! ¿Es una de las que el amigo que la persona sabe que la persona sabe que la persona sabe que es como un amigo, pero no es como un amigo que alguien sabe que la persona puede decir? ¡Qué es como el amigo que hermanos diga que la persona tiene que ver Campeón insular!, ¿Que puede ser que alguien tiene que ver la persona? ¿Vale? ¡Apouso! 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 ¡No entiendo! ¡Vale! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Para que no entiendo! ¡Hasta la noche! ¿No ha podido escuchar el chat? Ok, pero no. ¡Tengo que hacerlo para las alturas! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a haber reunido el día siguiente... ...Puede haber llegado a casa de la casa. ¡Histos son los mismos primeros días! ¡Tienes tu料理! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Soy muy bien! ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el profesor? Pues no, no parece que sea el profesor. Normalmente ya estaría... Bueno, aquí. Vale, a ver, ¿de quién se trata? ¿Lilia? ¿Lilia? Si, ¿cucuy te dijo...? Pues no, no. Si, no, no. Ah, vale... Eh, ¿Lilia, tráeme a ese nuevo entrenador tan prometedor? No, 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 no. No esta mal. La imitación, bueno... Eh, yo creo que... Sí. Bastante decente. Si, no. El otro lado. ¿El otro lado? ¿Que el otro lado? Por ahí, ¿lavenidos de la caja... ...de la caja? ¿No te dejes que pases? Tengo que pasar la caja. Lo que pasas es para la caja. Tienes que pasar. Lili... ¡Este funcionó la caja! Lili, tranquila. Tranquila, tranquila. Que te dará algo. Tengo que ir a la caja. Lili... ¡Libertura! ¿Dónde está el laboratorio? ¡Las marcas de Sisters! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal de esta campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal de este canal! ¿Qué pasa? ¿Que se puede usar una llave para la laboratoria? ¿Cuando me parece que la plantilla se presenta en un barrio? ¿Puedo usar la llave para la llave? ¡¿Y si?! ¡¿Que se puede usar la llave para el barrio?! ¡Suscríbete! ¡¿Que si lo haces? ¡¿Que si lo harás? ¡¿Que si lo harás?! ¡¿Que no se puede usar la llave para el barrio?! ¡¿Que si? ¿Que ee? ¿Que es? ¿Se llama Nebulilla o Cosmog? ¿Que es? Eh, Nebulilla. No, pero es para que no te den cuenta con el que te despegue. No, ¿no? ¿Es? ¿Es que no te dará una persona? No se te dará la persona. ¡No te dará una persona que te dará la persona que te dará. No, pero no, no. ¿Como he tenido una persona que te dará una persona que te dará? Ya no lo digo, pero no suerte. Es que la verdad no es suficiente. ¡Ahhh! Vaya, ¿que quiere decir que yo también soy una persona de confianza? No diré que ni a tu hermano, ¡ah, no! ¡Si, yo también lo ofrecio que te ha gustado, no te hablo! Oye, todo debido a que lo ha hecho, ¿verdad? Tanto, ¿este lo que diffuso? No, no lo decir. La verdad es que... Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado, y... ¡puff! No sé ni por dónde empezar, ¿cuántas cosas han pasado, eh? Jaja, bueno, ¡hasta la próxima!